¡Espera! La zona de recogida es peligrosa, repito, es peligrosa. ¡Aquí vienen! ¡Tenemos que proteger este patio! ¡Retiraos! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Aquí! ¡Suscríbete! Esto no. En realidad esto... da. ¡Ya estás bien! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No puedo fijar ningún objeto! ¡No puedo fijar ningún objeto! ¡La tengo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí viene! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Suscríbete! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ya no! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Formad! ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Confirmamos informe 1-9! ¡Primera zona de lanzamiento abortada! ¡Estamos en barricada este! ¡Repito! ¡Barricada este! ¡Cambio! ¡Recibido Delta! ¡Atención! ¡No hay supervivientes en el lugar del accidente del 2-5! Así que esa será nuestra primera parada. ¿Cuál es la situación en tierra? Tenéis dos opciones Delta. Ir por la calle o avanzar por esos edificios que tenéis delante. ¡Muy bien, Control! ¡Haremos las dos cosas! ¡Pierre, tú vienes conmigo! ¡Gus y Dom! ¡Iréis por el edificio y nos cubriréis! ¡Lo haré! ¡Amigo! ¡Dos! ¡Gong! ¡Usa tu posición! ¡Siguiente! ¡Adiós! ¡Ah! Buena parada. Gracias por la ayuda. Necesito función. ¡Curado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Semprador! ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Tom, la puerta triple C está cerrada. Tenemos que abrirla desde la estación de vigilancia de arriba. Recibido, casi estamos. El martillo del ALBA está desconectado. Estén parasandos con los cuantos. Me la llevaré. No. ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡A cubierto! ¡Ah, venga! ¡Ah, sí! ¡Ah! Control, estamos en la sala de conferencia. Buen trabajo, Delta. El lugar del accidente debería estar ahí delante. Recibido. Tom, parece que nos veremos en el lugar del accidente. ¡No, seguiremos rotando! Me has cubierto, como siempre. ¿Qué voy a decir? Cuesta librarse de las viejas costumbres. Ahora vamos al lugar del accidente. ¡Aquí veo! ¡Aquí! ¡Bien! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, seguiremos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suéltalo! ¡Ahora! Van a necesitar un minuto. Vale. Tom y yo iremos primero para despejar el camino. Alcanzadnos luego. Control aquí, Delta 1. Delta 2 está ocupando de los heridos y pidiendo ayuda. ¿El invernadero está despejado? Que yo sepa así, Delta 1. Esa es nuestra ruta. ¡Suéltalo! 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 ¡Gracias! Jack, abre esta puerta. Bueno, ya sabes lo que significa. Sí, sé lo que significa. A cubierto. ¡Ah, sí! Una larva menos. ¡A cubierto! ¡Carga la arma! ¡Ah! Jack, abre la puerta ahora. Ania, dime si esos habilites están listos. Afirmativo. Muy bien. Tom, soltaremos el martillo. Bien. ¿Y ahora qué? Ver. Estamos perdidos. ¡Hay enemigos por todas partes! ¡Salgamos de aquí! Recibido. Ten cuidado. Nos vemos en la casa. Este día no va a terminar nunca. Sí. Al menos en la cárcel tenía derecho a comida caliente y una cama. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Shh! ¡Adiós! ¡Shh! 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 ¡educación! ¡ orgánica del �ípero del ¡Shh! ¡No! ¡Suscríbete! 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 No lo conseguimos. Necesitamos el martillo. Anya, vencer que... ¡Sortenite! Afirmativo. Necesitamos... ¡Se os acaba el tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!